Música Yo soy Adriana María Gulizano, estoy a cargo del Departamento de Ciencias de la Atmósfera del Instituto Antártico Argentino y les voy a contar un poco nuestro proyecto emblemático que es el, además de monitorear cambio climático y mediciones de monitoreo de ozono que se hace en las bases antárticas, también tenemos un proyecto nuevo que es el de meteorología del espacio desde Antártida. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es la meteorología del espacio? Cuando uno estudia meteorología tradicional, siempre monitorea varias variables como la temperatura, la presión, la precipitación, si hay nieve, si no va a nevar, etc. En cuanto a la meteorología del espacio, lo que tenemos que monitorear son variables en el entorno de la Tierra y en el Sol. Entonces, lo que estudiamos es el Sol, el viento solar, la interacción con la magnetósfera terrestre, con la parte ionizada de la atmósfera que se llama ionósfera y todas esas variables, el flujo de rayos cósmicos y el flujo de partículas que ingresan a nuestro planeta y con todas esas variables, lo que podemos ver es cómo se encuentran las condiciones de lo que llamamos meteorología espacial que influyen muchísimo en el desempeño de los satélites, por ejemplo y que pueden también tener incidencia en problemas de sistemas tecnológicos instalados en Tierra y bajo ciertas circunstancias puede haber precipitación de partículas en las zonas polares para poder hacer monitoreo de lo que es la meteorología del espacio el lugar, además del espacio para poner medidores, el lugar más interesante para poner detectores de partículas o detectores de rayos cósmicos son las zonas polares, o sea, la Antártida. Y nuestro país tiene, por supuesto, bases permanentes donde es posible realizar este monitoreo y es por eso que el 22 de febrero del 2019 dejamos funcionando en el Día de la Antártida Argentina nuestro laboratorio de meteorología del espacio, que es un proyecto interinstitucional entre el Instituto Antártico Argentino y el Instituto de Astronomía y Física del Espacio y el Departamento de las Ciencias de la Antmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires para este monitoreo y para estos estudios que, además de hacer investigación científica y generar, por supuesto, trabajos en congresos y publicaciones también nosotros brindamos productos operativos para poder tener las condiciones de meteorología espacial para que se den un poquitito una idea de cómo trabaja esto cuando una de estas partículas cargadas, un protón, llega al tope de la atmósfera se genera una cascada de reacciones nucleares como una especie de lluvia de reacciones nucleares y estas partículas subatómicas, piones, caones, mesones, muones llegan a nivel del suelo porque son partículas de alta energía, son partículas relativistas con lo cual puede llegar a ser medida a nivel del suelo entonces lo único que uno necesita hacer es tener algo un detector que las colecte y que las mida entonces nosotros colocamos a nuestro detector que denominamos Neurus en homenaje a García Ferré, a nuestra infancia a los dibujitos animados que veíamos como nuestro detector tiene una forma particular el encamizado mecánico del fotomultiplicador que utilizamos tiene forma de un sombrerito como el de Superhigitus entonces eso nos hizo recordar la serie y a nuestro detector emblema le pusimos Neurus Neurus es un detector por efecto Cherenkov en agua básicamente un recipiente con una bolsa difusora y llenada con agua ultra pura y hay un fotomultiplicador que capta luz y una electrónica asociada que es de electrónica del orden de los nanosegundos o sea que capta pulsos muy pequeñitos nanosegundos es 10 a la menos 9 segundos nuestros celulares, la electrónica a la que estamos acostumbrados son electrónicas de milisegundos 10 a la menos 3 o sea estamos captando eventos que son del orden de un millón de veces más más pequeños que 10 a la menos 3 que la milésima de segundos lo que hacemos es colectar la luz que estas partículas cargadas nosotros podemos medir la cascada adrónica estas partículas cargadas o atómicas al ingresar al agua la polarizan el agua son moléculas polares como todos sabemos polarizan este agua y le entregan energía y se genera esta energía que depositan en el agua luego es devuelta cuando vuelven a su estado fundamental es devuelta en forma de luz y esta luz es captada por un fotomultiplicador que nos devuelve después una señal que uno podría ver incluso en un osciloscopio el área de esta señal que se puede observar en un osciloscopio es proporcional a la energía que estas partículas depositan en el agua en forma ininterrumpida desde el año 2019 desde marzo de 2019 este detector está funcionando en Antártida también tenemos una central meteorológica se está desarrollando un magnetómetro que no es costoso para poder realizar mediciones también de la perturbación del campo geomagnético corregimos por efectos de variación barométrica también hicimos todo un sistema de corrección térmica para que se mantenga la temperatura estable dentro del laboratorio ustedes saben que en Antártida las temperaturas son extremas este laboratorio está ubicado en la base de Marambio el director del proyecto es el doctor Daso Sergio Daso y yo codirijo este proyecto y hay también un montón de estudiantes, técnicos, ingenieros que en distintas etapas del proyecto han participado el laboratorio en sí corresponde a un grupo de investigación que es el Laboratorio Argentino de Meteorología del Espacio fundado por el doctor Daso y que también es multi-institucional fue muy interesante trabajar con distintos especialistas en distintas instituciones la ventaja de hacer este tipo de estudios es que son multidisciplinarios, interinstitucionales que brindan información para nuestro país y para el mundo y generan conocimiento científico genuino y que también las personas que han participado en el mundo